Familia, ya está con nosotros la chef Mariana y bueno, estamos iniciando el año. Tenemos niños en casa, Mariana, entonces a veces no sabemos qué actividad podemos ponerles a ellos y nos trae una receta deliciosa porque a los niños les encanta lo dulce. Lo dulce, facilísima, deliciosa y muy práctica para ellos. ¿Qué vamos a hacer, Mariana? Pues mira, lo que vamos a hacer es con la licuadora vamos a agregar los líquidos. Siempre hay que agregar los líquidos, que es leche condensada, leche evaporada, que es su crema. Y por acá, si quieres, me puedes ir ayudando a moler las galletitas. Estas las pueden hacer molidas o bien las pueden hacer enteras. Ok, y aquí tenemos unos hermosos niños que nos van a ayudar porque ellos van a armar su propia Carlota, ¿cierto? Su propia Carlota, solo los vamos a ayudar a que licúen rápidamente. Y listo, eso va a ser todo. Yo les voy a moler aquí la galletita. Sí, por favor, aquí vamos a dejar licuando. Y por acá, con la magia de la televisión, chicos, ya tenemos un poquito. Entonces, les voy a enseñar. Hola. Con un moldecito transparente vamos a ir poniendo su galleta. O también pueden poner mi galleta, lo que ustedes prefieran. Van a hacer una camita muy bonita y perfecta. Perfecto, a ver, Mati, ¿cómo lo va a hacer, Miguelito y Grecia? ¿Qué van a hacer, mi Nati? Una capita. Yo les estoy poniendo la galleta, Cintia, para que se vea bien. Muy bien. Ok. O sea, puede ser a su imaginación, como ellos quieran. Exactamente, a la imaginación, como ellos quieran. Por aquí ya tenemos nuestra mezcla de limón. La idea es que hagan como capitas, ¿no? Exactamente. Con la cucharita vamos poniendo. Aquí está su cucharita, Nati. Te voy a ayudar, Grecia. Acerquen su molde, chicos. A ver, yo te ayudo a ti, Miguelito. Vamos a echarle aquí. Acérquelo, acérquelo. Y ahora le vas a poner de la otra galletita, ¿sale? Para que tenga dos texturas distintas. ¿Te parece, Miguelito? Exacto. Traten de no moverlo mucho. Ándale, de esas. Solito va agarrando como la forma. ¿La borra con la cuchara o con...? Sí, con la cuchara está perfecta, Miguelito. ¿Te paso unas galletitas, Miguelito? Miren, acá hay más cucharas. Dale la forma que tú quieras. Ahora tú, Nati, échale. Ahora, Grecia, vamos a ponerle las galletitas, ¿te parece? ¿O quieres de pura migajita? Así. Chef, ¿nos puedes recordar qué es lo que lleva esta mezcla, por favor? Importante, ¿qué es lo que no puede faltar? Limón. Limón, exacto. Sí, lleva leche condensada, leche evaporada, una barrita de queso crema y el jugo de nueve limones le pusimos en esta ocasión. ¿Podemos cambiar el queso? Sí, pueden sustituir el queso. Puede ir nada más la leche condensada y la leche evaporada y queda también igual. Pero limón, el limón, nueve limones. En esta ocasión le pusimos el jugo de nueve limones y en ocasiones le pueden rayar un poquito también la cascarita. ¿Algún otro tipo de galleta podemos poner? Sí, por ejemplo, a mí me gusta, hay unas galletas que son como de vainillita, que están ahorita muy de moda, también le pueden poner con eso, que queda muy bueno. ¿De chocolate le podemos poner? Pues también, es de gusto, ¿verdad? Es de gusto, si les gusta el chocolate con limón, también es muy buena opción. Muy bien, y ahora por último vamos a ponerle la última capa a nuestro... Chef, una duda, si por ejemplo es limón, que tiene que ser cítrico, ¿podemos cambiarlo por otro cítrico? Pues la verdad es que nunca lo he hecho, pero es una pregunta, puede ser con naranjo o mandarina, que es temporada, creo que también quedaría muy rico. Su última capita es la que van a decorar, así que ponganle muy bonitas sus galletas para que se vea muy lindo. Y también pueden hacer aquí en vasito, puede ser en este molde, puede ser en vasito, lo pueden hacer en un molde que tenemos en casa, también queda súper bien, en una de esas charolas. Chef, ¿qué tiempo tiene que estar en el refri? ¿En la parte de abajo o en el congelador? Yo les recomiendo que puede ser 12 horas en el refrigerador o unas 4 horas en el congelador. Para rapidito. Perfecto. Ajá, queda perfecto. Y pues no necesitamos nada, porque con el cítrico de limón, como se dan cuenta, se empieza a espesar. Entonces queda perfecto. Y si nos gustan las nuecesitas, que también ahorita hay mucha nuez, ¿le podemos espolvorear nuecesitas? Sí, también le podemos espolvorear un poquito de nuez, un poquito de almendra, o también unas chispitas de colores, que están como muy también de moda, se ven muy lindas también, se las pueden espolvorear. Pues la verdad es que es muy rápido, señora, ya sabe, tiene una opción distinta para ahorita que se vienen los reyes magos, ponerle ahí en nuestro albolito, dejarle al... ¿A qué rey mago les gusta? A Mami Melchor. ¿A ti? A mi Gaspar. ¿Y a ti, Miguelito? Para acá. Eso, pues ya sabes, señor, esta es una opción distinta, esperemos que lo preparen en casa, muchas gracias. Yo soy la chef Mariana Mesa, síganme en mis redes sociales. ¡Adiós!